¡Ascendió el Racing! ¡Reventó el chardinero! ¡Cuánto ha pasado! ¡Por Manolo! ¡Por Nando! ¡Por Santander! ¡Acojonante! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Aprietan el chardinero! ¡No les quedan abiertos a nadie! Porque pelear, sufrir y luchar está en la sangre del norte. Porque ya lo dijo Nando Yosu, no es que haya dedicado mi vida al Racing, es que el Racing es mi vida. ¡Aprietan el chardinero! ¡Aprietan el chardinero! ¡Vamos, campeón! ¡Aprietan el chardinero! ¡Aprietan el chardinero! ¡Aprietan el chardinero! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, dale, latín! 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 ¡Vamos, dale, latín! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! El recibimiento ha sido espectacular para un equipo que si consigue tan solo un punto Hoy será equipo de segunda división, certificará un ascenso que se ha ganado en el campo Con una temporada espectacular, vamos a vivir absolutamente todo desde el Sardinero, desde dentro, con toda la gente Así que, vamos por allá El ambiente es de partido grande en primera división, pero hoy el Racing, aquí se juega El ascenso a segunda, volver al fútbol profesional, volver a escalar y seguir luchando ¡Gracias! 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 No es un partido cualquiera, ¡qué manera de apretar! ¡Qué manera de rugir! ¡Qué salir al campo! ¡Esto es el chardinero acojonante! ¡Igracias al final del veintidón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gol pura gol del Rafi! ¡Con el Racing el segundo se viene abajo el Sardinero, el Racing va a tocar la segunda división, el segundo en Santander! Se acaba de ir el partido al descanso, gente, gana el Racing 2-1, el partido está siendo muy bueno, el ambiente de verdad, soy pesado, lo reitero, es espectacular, es espectacular el ambiente que hoy se está viviendo en el Sardinero con un equipo que os lo dije al principio, ha sufrido mucho en los últimos años, lo ha pasado mal, la gente aquí ha seguido apoyando al Racing con ellos encima del equipo en una temporada en la que han peleado duramente con otro gran rival como es el Deportivo de La Coruña, pero de momento, hoy aquí, el campeón, el que se lo lleva, es el Racing de Santander, espectacular, vibrante, emocionante, y a ver cómo acaba. Empata el partido en Celta B, este resultado de momento le valdría al Racing, este resultado le vale. Queda un minuto, uno más el descuento, uno más el descuento. Tres añadido, tres añadido, aprieta el Sardinero, no le queda un descanso a nadie. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No sé ni lo que queda allá al centro del móvil, no sé ni lo que queda, eso es tremendo, es tremendo. Se tiene que acabar ya, no queda nada, la pone, portero. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Se acabó, se acabó, se viene abajo el Sardinero, el Racing, este equipo de segunda división, se acabó, jugadores al centro del campo, es una piña, el Racing es de segunda, el Racing, ojo a la fiesta, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Pablo es un mensaje, un mensaje para la gente. Muchas gracias por este año, la verdad que es inolvidable y a partir de ahora a trabajar para la siguiente campaña. ¿Cómo cojones explica esto? Es increíble, increíble. ¿A qué hora se vuelve hoy? No se vuelve, hoy no se vuelve. ¡Increíble! ¡Ascendió el Racing! ¡Reventó el chardinero! ¡Cuánto han pasado por Manolo, por Nando, por Santander! ¡Acojonante! ¡La rabia del chardinero! ¡El aliento de la hinchada! ¡Y los jugadores dando la vuelta al campo! ¡Esto es fútbol! ¡Esto es fútbol! ¡Y esto es una afición que no ha dejado de creer! ¡Bravo! 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 ¿Dónde hay un heart of blood? ¡Gracias! 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 Y así, como relata esta historia, un 1 de mayo volvió el Racing de Santander, porque aunque llueva o sople el sur, el racingista no abandona su equipo. Enhorabuena, habéis vuelto. ¡Gracias!